Luka, 8.80, 8.67, eso dice definitivamente un nivel de surfing, una muy buena elección de olas, las condiciones estuvieron muy buenas y simplemente lo supiste aprovechar muy bien, ¿cómo lo viviste tú de adentro? Súper feliz de que llegué a la playa hoy día en la mañana y había olas grandes de nuevo, se pareció mucho al día que competí contra Leluzuna y la verdad que es súper feliz de haber amanecido con olas tan buenas y como tú dices, entré súper enfocado nuevamente en hacer buenos sports, otra vez llegó mi ola rápida buena, que es lo que siempre me propongo, y luego comencé a agarrar un backup rápido de 8, entonces estaba muy feliz con las olas que estaban demasiado buenas e incluso ya al final, ya esta vez no pensé mucho en hacer tácticas y tratar de embarcar a otro competidor, sino de divertirme porque estaba tan increíble que dije, bueno, vamos a correr olas. Se prestaba para el free surfing. Sí, es un free surfing, entonces estoy feliz corriendo acá, vamos en otra ola más y la corrí hasta la orilla y bueno, súper motivado por estas olas buenas. Tu margen de puntos en verdad fue bastante amplia con Brian, a pesar de que Brian también es un muy buen competidor, sin embargo eso dice mucho de tu capacidad, incluso de la chapa que te ponen, del mudo, prácticamente tú ahí lo aniquilaste, no había otra. Sí, sí, ahí hay varios apodos sobre que no hablo mucho, me expreso mucho o hago mucha fiesta cuando paso un hit o cosas así o cuando me está yendo bien, más me gusta estar todo perfil bajo, tranquilo o también me gusta como que no ser el que todos esperan a que gane, ¿me entiendes? Entonces cuando ganes es como que... Dar la sorpresa. Dar la sorpresa, eso es lo que más me gusta y bueno, lo he estado haciendo durante este campeonato y es por eso que me dicen así porque todo lo hago callado, pero obviamente una vez que estás adentro compitiendo ahí se ha quedado todo, ¿no? Que es lo que más importa. Así es. Bueno, ya en lo que ha sido el día, tú has sido el primer peruano en asegurar la primera medalla de plata. Otro hecho histórico para ponerle un check. Sin embargo sabemos que tu potencial va mucho más allá y ahora falta definir quiénes va, o Brian Pérez o Lele. Personalmente, ¿a quién? No veamos como una elección, sino, no sé, por ejemplo, Lele campeonó acá en Punta Rocas en el 2014, ¿no? Entonces eso puede ser como un duelo de máximos exponentes. No sé, ¿tú cómo lo ves? Lo veo como otro hit más, otro, ¿cómo se llama? Otro momento para divertirse, para dar todo. Como lo dije antes, no me importa con quién voy a competir. Ambos son muy buenos competidores, Lele y Brian. De hecho, tal vez Lele tiene más experiencia en esta ola y todo, pero bueno, si le toca a él, es como, lo digo siempre, tú no vas a hacer que él pase o no. Entonces, o él lo hace o nadie más. Mañana será un día nuevo y así sea Lele o así sea Brian, vamos a darle con todo. Super enfocados y como te dije, con todo. Así es. Bueno, Luca, simplemente orgulloso de ti. Sea cual fuera el resultado, los que venimos siguiendo el surfing sabemos del tipo de surfista que tenemos, del tipo de competidor peruano, que incluso, así como es acá con su gente, lo es afuera, en eventos cohes en donde no tienes esa barra, ¿no? Entonces, definitivamente, sabemos que van a aplicar muy bien todas sus estrategias. Eso es simplemente, como tú dijiste, disfrutarlo, que de eso se trata. Luca, ¿qué quisieras decir a la gente que está conectado? ¿Qué podrías decirles a ellos? Primero, quiero agradecer a toda la gente por haber venido a apoyarnos, por estar bien pendientes al surf. Estamos haciendo un trabajo bastante bueno acá en Punta Roca con toda la delegación de surf y vamos a seguir dándole con todo el día de mañana, que ya es el último día de competencia. Los invito también a venir, si quieren venir a ver a todo el equipo de Perú. Y nada, gracias gente por todas sus buenas vibras y seguimos con todo para mañana. Y arriba Perú. Arriba Perú siempre. Arriba Perú con todo. ¡Bip!